muy buenas tardes animalitos del bosque pues seguimos aquí en portal y ya empezamos mal porque ya encontré un bug y es que retrocedí para que apareciera bueno para parecer que estaba dentro de esta cosa y miren o sea esas puertas pues mal mal por ellas porque no me contienen o sea vieron o sea ya vais es el último nivel y bugeándome no bueno pues bueno sigamos con el nivel 19 este este ya es el último cuarto como podemos ver de aquí honestamente no tengo nada de idea de qué es lo que sigue y como hemos visto en los vídeos pasados van están asquerosamente más difícil y más largo entonces este supongo que va a ser el último capítulo si es que no me salen con otra cosa y les comento que me dio mucha tentación saber que había en el cuarto 19 así que esto lo estoy grabando casi casi pasaron unos dos días a lo mejor desde que grabé el último vídeo así que no podía guardarme la tentación así que sigamos con el juego muy bien ok esto está fácil así de fácil el azul Pero que me desbloqueo Ah no, la plataforma No Puedo llegar allá Puedo llegar allá Oh, todavía la alcanzo Ah, perfecto Ahí el botón Uno Ah, no, 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 no Otra vez Ah, rápido, rápido Corre, corre Ah, no Ah, qué pasa No Ahora sí burlé la seguridad Ah, no me vengas Vamos a mandarlo para allá Ay, no me digas que voy a necesitar esa bolita más adelante porque... Ya lo veo Ya lo veo venir A ver, voy a suponer Que ahora necesito Ahora necesito Ya, hoy el pastel El arbuena ha superado las pruebas El equipo de Aperture Soporta temperaturas de hasta 4000 grados Kelvin No se preocupe Es de todo imposible que se produzca una herida peligrosa Antes de que envuelvan las llamas de la gloria Gracias por participar en las habilidades de desarrollo como utilizadas de Aperture Science Adiós 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 Es todo lo que me puedes decir Ya estoy muy sincerito y tal la cosa ¿Qué estás haciendo? Deténgase Nos complace que hayas superado la prueba final En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla Nos agrada mucho su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria Ay, espérense No estoy escuchando más Deposite el dispositivo en el suelo y colóquese en el cubito trono con los brazos a los lados Pues aquí hay una puerta El comité de festejos le diera enseguida hasta su fiesta Sí, claro No intente salir de la zona de pruebas Ahora sí, todo se empieza a tornar un poco más oscuro Uy, uy Y un poco más extremo Así que veamos ¿Qué hay aquí? ¡Uh! Tengo un logro Y este Bueno, al parecer ya estoy detrás de las instalaciones Ah, ya valió Ya valió Uy, esta está medio abierta ¿Puedo picarle al botón? Uy, perdón Ok, no No le puedo picar No me puedo No, por ahí vengo No sé si es por acá ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Oh, sí se puede abrir! Ay, no me vengas que con la S abren todas las puertas Son robots A ver Oh, son mil robots Qué intenso Qué intensidad Ay, bueno ya Sigamos con esto Ya quiero llegar al final A ver qué pasa Este ya se volvió más intenso Más de puzles y todo eso Ok, ¿y ahora qué? Ah, sí, claro Se me olvida que puedo hacer portales entre... Ah, se me olvidó todo ya Valiendo, popó Ah, ok Ahí hay algo que está brillando Hola ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Puedo servirle Hola Ay ¿Quién me habla? Eh Soy yo Este ¿Y ahora dónde? Izquierda o derecha Eh, bueno Dicen que para resolver el laberinto Me tengo que ir para la derecha Así que Digo, para la izquierda Así que me iré para la izquierda Ahí está Y ahora ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Eh, ahí es más seguro De llegar Así que vámonos por aquí Ah, bueno Yo decía que por aquí Ok, esto ya está un poco más interesante A comparación de las pruebas Esto ya se volvió un tanto más interesante Y más No sé Siniestro Pero No puedo salir por aquí ¿No? No No Uy Eh Ok, tengo que llegar ahí Para poder llegar ahí Necesito No, no sé qué necesito Pues voy a hacer algo suicida A ver si no me mato Voy a ponerme aquí Y voy a ponerme ¿Qué nos parece ahí? Uh No Ahí hay más campo para aterrizar Así que Vámonos ahí Ahí Y aquí otra vez Yay Y ahora Eh, aquí sí puedo entrar ¿Qué es eso? Black Mesa ¿A qué se refieren con eso? Ok La cosa esa que me hablaba Hablaba Como que Robot Esa cosa Creo Creo Que le llamaba esta cosa De los portales El aperto ¿No? De los portales Si no Corríganme en los comentarios Tal vez estoy Alterando toda la historia Y yo ya regando todo Oye, qué chidas computadoras Quisiera tener una así Se ven muy No sé Muy nice Oh Bueno, ya, sigamos Esto Esto de allá ¿Qué es? Ah, veo Eh, ahí hay un dibujo Ah, ahí hay un dibujo Ok Se fue muy tonto Eh, ahora estoy adentro de las oficinas Genial Pero esto se ve así Pero esto se ve así Como que todo muy No sé Ah, no No sé Y los doctores Y los científicos Y todo eso No que me estaban observando Y cosas así Mira, qué intenso Falle en esta parte No creo Yo recuerdo haberlo pasado Ah, ahí más allá Ah, más rápido Ah, esto está interesante Eh, ahí hay flechas Y toda la cosa Mira, pero qué interesante ¿Y ahí para qué o qué? Uh, alguien creo que ya estuvo aquí Así que Supongo que para salir Tengo que aplicar Ciencia Física Perfecto ¿Quién me habla? Hola Hay alguien ahí Que sí Pero ¿Quién eres? Ok Help A ver Eh, aquí vi algo Aquí vi algo Es esta cosa La que me está hablando Creo No sé Lo estoy alucinando ya Ya vamos por mal camino Si empiezo a alucinar Ya vamos por mal camino Eh, eh Ok El pastel es una mentira Y bla, bla, bla Ok, voy a poner Un portal aquí En caso de Control Z Y todo eso Ay, odio no atinarle Es como un tobogán Ay, 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 ¿a dónde me mandan? Ah ¿Dónde estoy? No 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 Vale, has superado las pruebas Has ganado Vuelve a la vez De recuperación Hay Ha sido todo muy divertido Y nos impresiona Tu aplastante victoria Has superado las pruebas Vuelve Eh, vuelvo a la vez Vuelvo a la vez Eh, ¿vuelvo a dónde? Ok Ah, ¿vieron? Esta puerta no está bogeada A ver Pero, ¿vuelvo a dónde? Se me va a destruir el portal Si pasa por ahí Ay, no Otra Z Vámonos Si me vuelvo a meter Ah, no, no, no Por allá Ay, no alcanza No puedo escoger otra dirección O algo así Volví a caer A ver Debe de haber otra dirección O algo así Ok, no puedo ir para allá Pero tal vez puedo irme por arriba Por arriba Ah, es que no veo ni dónde estoy No puede ser Bueno, voy a hacer como que Si es por aquí Y voy a desaparecer los portales Oye, ¿no está el elevador? ¿Y ahora? Bueno, pues me voy por ahí Mira qué cosas Al parecer cierra por aquí Bueno Ahí está la cosa que me habla Ahí está el candado que no puede abrir Debe haber algo Ahí está Ahí está Ahí está Sí, sí Hay aquellas caloritas Sí puedo pasar por aquí Ok, me da tentación saber qué hay acá Soy de esas personas que les gusta saber No sé, soy de una visita Explorar todo el mapa Esa es la parte Ay, mira, sí puedo salir por acá Ah, olvídenlo Es otro camino Bueno Eh Pero ¿y eso a dónde me mando? ¿Qué? Bueno, es de suponer que nada importa Ok Ok, seguimos por aquí Y esta cosa Esta cosa Esta cosa Al parecer Tengo que subir Ah, ok Ya, ya Ok Si es importante irme por aquí Si es importante Lo siento Por aquí Y ahora un portadito ahí Y me voy por aquí Quiero pasar A ver, a ver Rápido, a rápido Ya quiero pasar esta parte Ay, no me corruco el pie Ay, no me vengas Que no me vengas Bueno, la única solución Es por aquí Ya Salgo por aquí Eh Luego Por ahí No Perfecto Perfecto La salida está por acá También me mentiste Ah, no Ok Ok Ah Se me olvida No sé qué hay ahí Y quisiera no saberlo No No Me devuelvo Sin caerte Sin caerte Ajá Ok Y luego Ahí Y me aviento Uy Y me aviento Ahí está Ah ¿Qué pasa? Ok No sé qué acaba de pasar Estuve cargando Por un rato Es suponer que No sé Viene algo interesante Me parece que no vas bien ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien Que no pretendas ir Allí Allí ¿Dónde? Hola Oli ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Uff No Aquí no quería venir Uff A ver ¿De aquí a dónde? Al효 15 No Start ¿Dónde voy a Stark ? Ah ¿Dónde voy a lotir? Ch melhores Chá Chá ¡Suscríbete! 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 ¿Qué no? No puedo hacer nada así Al parecer aquí ya no puedo pasar Y luego... Aquí tampoco Ahí sigamos ya Veamos al final de esto Es que no lo hemos pasado bien ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós Y yo te dije... ¡Una mierda! Y entonces yo te dije que era una broma ¡Fue genial! ¡Sí! Fue genial ¡Sí! Lo recuerdo como... ¡Ah! Ok, ok, ok Aquí hay algo, aquí hay algo Ahí No, no, no Ahí no Ahí Ok, esperemos Que no me muera ¿Qué más? ¡Qué manches! Esto está enorme... ¡Ah! Ok, la salida está por allá Ok, la salida está por allá A ver... A ver... La salida está... ¡Ah! La salida está allá A ver... Tiremonos entonces... De aquí ya está... ¡Ah! Ahí está... Ya entendí... Ya entendí... Esto de aquí... Esto de aquí... Y luego... ¿Qué portal puse? Bueno... Ahí ya veo... Nada... ¡Ah! ¡No puedo pasar! Bueno... Veamos si esto funciona... Ok, puede funcionar... ¿Dónde estoy? Es... Eso... Es arriba... No está tan erróneo... Ahí ya... Y acá... ¡Ah! ¿Qué acabo de hacer? No... Ahí ya... Y acá... Muy bien... Fácil... Sencillo... Y para toda la parte... He de suponer que todo esto me mata... No... No me mata... Pero no puedo pasar... No deberías estar aquí... No es seguro... Pero... ¿Cómo me ven? Última oportunidad para volver... ¿Cómo demonios? Si vuelves a la zona de pruebas... Te perdono... ¿Cómo demonios me puedes ver si llaman cámaras? ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Woohoo! Ok... Ok... Y ahora sí está... complicado... ¡Muy complicado! A ver... ¡Ah! ¡Ah! A ver... ¡Ay! Esto está muy arriba... ¡Ah! 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 Ok... Ya estoy aquí... ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! Tengo que llegar ahí... Continándole a esas cosas... ¡No, no, no, no! ¡Ahí! Luego... ¡Ahí el que sea! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Ok... ¡No! ¡No! ¡Muévete, muévete! ¡Ah! ¡Al borde de la muerte! ¡Ah! ¿Y ahora por dónde? ¿Y ahora? ¿La salida por dónde es? ¡Ah! 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 Tengo que resolver problemas... ¡Ah! Todo eso... Y volvieron a pasar como 5 días... Así que... ¡ah! ¡Ah! No se preocupen... Trataré de arreglarlo... Y recordaré qué demonios estaba haciendo... Y hacia dónde iba... No me acuerdo de nada... Entonces... ¡Ah! Ah, vamos a poner que es por aquí. ¿Esto es G? Ok, bueno, sigamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, ok. Tengo que llegar ahí. ¡No, no, no, no! Ok, ahora no me guardó la partida. Luego, luego en donde me quedé. Así que creo que ahora sí tengo que cuidar mi vida. ¡Perfecto! ¡Yay! A ver, a ver. Sigamos, sigamos, sigamos. Ah. Pues, la flecha dice que me tire, pues me tire. Ok, no creí que se fuera a tardar tanto cargando. Así que, pues, sigamos. Creo que el video ya con cortes y todo esto, igual va a quedar largo. Porque creo que esta parte realmente ya está larga y todo esto. A ver. ¿No se mueve o algo? Vale. Ahora sí que voy a matarte. Ah. Oh, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tengo un ladrillito aquí. Póngala. Ah. Ah, muédete, muédete. Ayuda. Oh, sí es cierto, lo puedo agarrar. Ah, rayos, 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 rayos. Ah, qué pasa. No. Error grave. Ok, tengo que hacer esto rápido. Estima. Bájame, anda. Ok. 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 A uno. Hola. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Oh. Fuera. Fuera. ¿Qué ahora es? Sí. Sí. Perfecto Oye, esto me facilita las cosas ¿Y esto? ¿Qué? ¿Lo toco? ¿Eh? ¿Y ahora? Creo que esto no debió haber pasado ¿Y ahora cómo me regreso? Ya, como se lo ponga en alguna pared o algo ¡Ah, ya! ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok ¿Eres una niña mala, no sabías? Sí, sí Las niñas buenas no acaban aquí ¿Eh? ¿Pero cómo? Ok Ahí está Como que no sirve Desplegando ¿Sigues ahí? Oh, perdón Oh, salió volando Ok Como que medio sirve Así que No le tomemos importancia Vámonos Ah Ok, vámonos Ah, no Esperen, esperen Ok, de ahí vengo De ahí vengo O sea Ah, ok, ok Tengo que llegar por allá Las escaleras se cortan aquí Entonces Allá arribita No, no es cierto De ahí, ok Ah, ok, ok Muy bien Ya llegué aquí Y ahora Con mucho cuidado Salta Eso Re A ver Y ahora Por acá Ah ¿Cómo te agachas? Bueno No pasa nada Y ahora Gracias A ver Ok Esta salida es demasiado larga Esto ya es una exageración Bueno Igual tampoco Ni vamos a durar Diecinueve cuartos ¿Verdad? Apenas empieza lo interesante Quiero suponer Quiero suponer Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Ah, sí Ah, no No puede ser Otro Otro ratote No, no Ah, basta Ah Es culpa tuya No tenía por qué acabar así Ok Se acabaron las bromas Muere o muere Te mandaré y decímate que necesitar Te da igual todo, ¿verdad? Es tu última oportunidad Aníbalitos, creo que lo vamos a dejar aquí Hasta aquí Porque he de suponer que esto marca el final Quiero suponer Y porque he de pensar que también el video ya quedó demasiado largo Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí Bueno, si veo que atravesando esa puerta empieza algo extraño o más nivel Vamos a dejarlo hasta aquí Ok, empezó cosas raras y mucho nivel más Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí animalitos Ahí Vamos a dejarlo hasta aquí animalitos del bosque Nos vemos entonces en otro video No olviden comentar y suscribirse Y darle like al video Así que nos vemos en otro video Y hasta luego Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!